hola que tal ahora les voy a mostrar cómo poner luces en la parte de abajo de los gabinetes en la cocina primeramente diseñé esta lámina para poner la luz tipo led led entonces ya la tengo aquí preparada vamos a pegarla con silicón ponemos silicón aquí alrededor para pegar esta luz y lo dejamos ahí secar por unas cuantas horas lo mismo hacemos con el segundo ya que se van a instalar dos luces también diseñé esta lámina donde irá el panel solar con batería que tiene su apagador así es que ahora voy a proceder a instalarlos aquí ya en el área de los gabinetes busco donde los necesito y allí los instaló este lo voy a colocar aquí y el otro lo colocamos en el otro extremo de la cocina allí ya tenemos estas placas instaladas ya una vez que están secas nuestras láminas con nuestras luces vamos aquí a ponerle un par de amarres a estos cables aquí tenemos ya nuestras luces listas para ser instaladas así como nuestras baterías que vienen dentro de nuestros paneles solares preparamos la instalación de nuestras luces aquí abajo de los gabinetes también colocamos una de estas abrazaderas en los cables para que no cuelguen y así queda la instalación ya listo para conectar los cables y ser encendida esta lámpara y ya una vez puesta a prueba nuestras lámparas así queda nuestra cocina alumbrada con luz solar muchas gracias por ver este vídeo y yo me despido